Es un reconocimiento al mejor artista que tuvimos en nuestra querida patria, en toda América, que fue Carlos Gardel. Ustedes saben que Carlos Gardel estuvo aquí en 1924 y cantó, y también cantó un tango que lo estrenó, a capela, donde la gente, el público que no había podido ingresar, se los cantó a ellos. Eso habla de la grandeza, de la humildad que tuvo este grande. Intendente, bueno, un poco decía recién que de Palmira siempre le piden mucho, le piden mucho, pero la verdad que Palmira le trae gratas sorpresas también, ¿verdad? Sí, bueno, parte del acervo cultural de todo el departamento se lo debe a Palmira, y eso es una ciudad que tiene grandes oportunidades actualmente, ahora con el nodo logístico, ahora que sí se reentiga el ferrocarril, con la variante Agrelo-Palmira, con el PASIP, tenemos que apostar a Palmira, ha sido postergada, y la democracia en su conjunto está en deuda con la ciudad de Palmira, entre todos, entre todos, acá no hay un color político de tipo, de un sector, no, todos tenemos que trabajar en pos del bien común, de la causa que se llama causa del bien de Palmira. ¡Gracias!